Porque ahora el mundo va a colapsar 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 Tal vez no quede nada de lo que disfrutabas ayer Y ahora no está tal cual como tú soñabas Llegas tarde otra vez Por fin te has dado cuenta, la vida no te espera Tus planes quieren ser ya Mejor ya nadie te soborna Ya todo te da igual Voy a decidir donde quiero estar Hoy voy a sentir emociones intensas Lo quiero vivir y lo quiero ya No voy a esperar lo que me recomiendan Porque ahora el mundo va a colapsar Porque ahora el mundo va a colapsar Porque ahora el mundo va a colapsar Muy bien Mantén la calma, podemos avanzar No hay miedo, escaparé Mi plan de fuga no lo descifrará Y así no te colapsarán ¿Cuándo puedo sentirme bien? ¿Cuándo sabe que tengo en ti lo que me haré? Voy a decidir donde quiero estar Hoy voy a sentir emociones intensas Lo quiero vivir y lo quiero ya No voy a esperar lo que me recomiendan Porque ahora el mundo va a comer Si el fin se enfoca, dejamos bailar Si ya no hay detrás, dejamos gritar Porque ahora el mundo da colapsión Porque ahora el mundo va a colapsar Porque ahora el mundo va a colapsar Porque ahora el mundo va a colapsar Porque ahora el mundo va a colapsar